Muy buenas, estamos aquí por fin en el concurso para ver quién se lleva esta magnífica Guild y a ver quién es el afortunado. A ver quién es el afortunado. Tenemos con nosotros a Vicente Galvez, que es el responsable de Guild en España. Hola, Vicente. Hola, chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Le hemos preparado una selección de 10 finalistas. Son finalistas para nosotros. Hemos hecho la criba, somos los culpables en ese caso. Eso es, pero tiene que elegir él. El culpable final va a ser él. Creo que primero querías hacer una ronda de quedarte con 3 y luego acabar de decidir. Vicente tiene un listado con los 10 y creo que sin más. Dale el primer enlace y veamos el primero. Ok, lo estoy viendo. Bonito. Una caricatura. Genial. Evidentemente estamos muy contentos que nos hayáis dibujado, en este caso nuestro compañero David. Y nada, creo que lo tiene todo. Tiene todo lo que había. Aparte, la gente ha comentado el dibujo, o sea que está bien. ¿Quieres pasar al segundo? Sí. Luego podemos volver atrás, cuando quieras. Ok. Vamos al segundo. Voy a intentarlo. El segundo es un chico en la playa. Sí, ahí la tienes que dar al... ¿Es un vídeo? Sí, 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 estoy en ello. Sí. Muy sublime, ¿eh? Así, rollo costero. Oca. Ok. Bueno, al menos te arranca una sonrisa. Interesante. Vamos a pasar al tercero. Venga, pasamos al tercero. Por un sueño. Tomás D buildings. El segundo. Venga, pasamos al tercero. Vamos a pasar al tercero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encanta, me encanta como la gente enseña sus guitarras, con el orgullo que la gente enseña sus guitarras. Vamos con el cuarto. Vamos con el cuarto. Vamos con el cuarto. Vamos con el cuarto. Ya tenemos trabajo de edición. Vamos con el cuarto. 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 ¿Pero qué? ¿José? ¿José? Sí. Es para ti. Gracias. Adiós. 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 Vamos con el cuarto. 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 Es para ti. Vamos con el cuarto. 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 cuarto. Vamos con el 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 cuarto. Buenas festas Buenas festas Así me gusta Como usando un familia Es inevitable cerca de la navidad Que ocurren estas cosas Época entrañable, vamos a por el nueve Vamos al nueve El nueve es Una especie Como de guitarra aquí Al lado del árbol de navidad Es un dibujo Que ha hecho Arlette Entendemos que es quien ha hecho el dibujo Y nada Indudablemente es una guitarra Gil ¿Quién va a negarlo? Nadie, nadie Y tenemos también el árbol de navidad Y bueno Y vamos con el diez, tenemos otro vídeo Ok, un vídeo Vamos a ver Wind is Gil La canción es de Dick Drake Está haciendo la retrospectiva Acá y un saco ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que ha hecho? No 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 ¡Nos vemos en el próximo capítulo! Mira, también hay edición, hay guitarra y hay voz por aquí Un poco de todo ¡Nos vemos en el próximo capítulo! Un poco de todo Un poco de todo Muy bien, señor La verdad es que se lo ha currado bastante Me gustan, me gustan, me gustan bastante lo que quiero Ahora llega el difícil momento de elegir a tres Sí, habría que elegir a tres Si quieres lo que puedes hacer es descartar, elegir a tres directamente No, yo creo que lo podría tener más o menos claro Claro, me gusta mucho este último porque el tipo se lo ha currado bien Como los tengo todavía en pantalla, me gusta el de la foto No te podría hacer el de la foto con los pétalos o las hojas secas en la piedra La foto parece muy artístico Y déjame que me falta uno Te falta uno, el último candidato Y me gusta, fíjate lo que te digo, me gusta el de la... el dibujo de la niña con el árbol de Navidad Creo que era delante de una chica Pues me gusta, es inocente y llamativo también Me mola, o sea, me mola Entiendo que... Hombre, hay dificultad, ¿eh? O sea, te digo que son todos candidatos serios Hombre, todos los días que me has pasado están muy bien Pero me tengo que decir por tres, chico ¿Qué te puedo decir? Vale, entonces, en principio con esos tres me quedaría ¿Y ahora qué? Ahora lo complicado, lo complicado sería, pues, primero descartar uno de esos tres No me vais a ayudar en nada, ¿verdad? Bueno, tú pide Pero yo pido que descartéis el primero Que descartemos el primero ¿Descartas tú o descarto yo? Descartas tú ¿Descarto yo? No me voy a mojar las manos ¿No te quieres mojar las manos? Es muy difícil Es muy difícil ¿Lo ves? Mira, yo además 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 te voy a devolver la pelota A ver Porque lo que voy a hacer es descartar a uno Y voy a repescar a otro Que había descartado Vale Entonces, voy a descartar el de Carles Carles Clemente Que es el dibujo Porque indudablemente ha llegado a la final Pero que hay candidatos que quizá se lo han currado más Y siendo padre me duele Pero creo que estar en la final Oye, tiene mucho recorrido por delante Arleth, o sea, creo que dentro de poco ya nos enviará participaciones tocando Así que voy a retirar a Carlos Y te voy a repescar uno que nos ha gustado mucho Que es el de José Mas Es el chico este que interactúa Que recibe un paquete Que de golpe Gilda impregna Sí, la verdad es que el tipo realmente da Entonces, ahora nos vamos a quedar con ese El de las hojas Y el de la retrospectiva Y tú vas a descartar uno de esos tres Difícil Mi pasión por el bosque No va a hacer que descarte la de la fotografía Eso seguro Y el de la sketch me ha parecido gracioso Igual descarto el de la retrospectiva Pero es que la retrospectiva es la historia de Gil Es muy difícil Ahí está la dificultad Ahí está la cosa Es que son Es muy difícil Ha sido mucho rato de ir viendo Como la gente se iba apuntando Hostia este Y ir pues atesorando Cuáles serán los favoritos de cada uno Tú decides, Miguel Te diría que el de la retrospectiva Porque es el que he dicho antes Ya está ¿El de la retrospectiva va afuera? Sí Venga ¿Te quedan dos? Me quedan dos Vamos a quitar el de la retrospectiva Que lo voy a quitar de mi pantalla Y entonces me quedaría El de la foto Y el de José más Me lo pone difícil Pero creo que en esta ocasión Me voy a decidir por el de Yolanda Me voy a decidir por la foto Artística y demás Hombre, es que es una foto Muy buena Tiene un currazo Tú comentabas A mí me gusta bastante No es tan fácil como parece Hacer esa foto Muchísimas gracias A todos los que Todos los participantes Hay más de 100 publicaciones Entre post, reels O sea, nos han hecho llegar Por todos los sitios Donde han podido Y los hemos visto todos Y ha sido una tarea divertida Sí, luego seleccionar A ver a quién descartas Y ponértelo difícil Y demás Era nuestra labor Pero sí Los 10 que habéis seleccionado Muy imaginativos Me encantan todos Veo que Veo que la gente Que realmente ha participado Se lo ha currado bastante Así que Por mi parte Os agradezco muchísimo A vosotros Por dejar Que todos esos Bueno Todos esos participantes Pudieran Dar rienda suelta A su imaginación Y presentarse Al concurso De la manera Que creían mejor Pues nada Vamos a contactar Con Yoranda Mediante mensaje privado Y nada Le enviaremos la guitarra Todo lo rápido Que podamos Y sin más Nos vemos en la próxima Vicente Oye, muchísimas gracias Me lo he pasado muy bien ¿Vale? La próxima vez Pero tenéis que poner más fácil ¿Vale? Venga chicos Un saludo Chao, chao Muchísimas gracias Un saludo Chao, chao